No puede ser, esa mujer es buena, no puede ser, una mujer malvada. En su mirar, como la luz singular, de mi sorpresa mujer es una desventurada. No puede ser, una vulgar sirena, que envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rachar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran, no saben mentir. Las malas mujeres, no miran así. Temblando en sus ojos, dos lágrimas vi. Y a mí me ilusiona, que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. ¡Viva luz de mi ilusión! Soy fiadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar. Porque no sé beber. ¡Viva luz de mi ilusión! ¡Viva luz de mi ilusión! ¡Viva luz de mi ilusión!